Llevo toda la semana leyendo titulares y estaba deseando que llegase el día de hoy, como todo el mundo, vaya. Un duelo con toda la atención y la expectativa del mejor fútbol. Os damos la bienvenida al partido de hoy. Estamos en el estadio Tovenfica, con muchas ganas de disfrutar de un buen espectáculo. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel Román, aquí presente, y Miguel Ángel Román. Otro día feliz para todos los amantes del fútbol. Hoy arranca la fase de grupos de la UEFA Champions League. Por ahí está el Barça, que se las verá con la Juventus. Hola Miguel Ángel, partidazo de este apasionante torneo que vamos a vivir aquí. A ver qué nos deparan estos 90 minutos. Será saque de esquina. Ahí evitó una ocasión peligrosa. ¡Vamos! 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 Mete el balón al centro del área. Balón para Kostic. Va por el balón y recupera la posición. Tremendo bicharraco Mario S. Diusan Blau. Tiene un talento natural para marcar goles. De hecho, ahora mismo va el segundo en la lista de máximos anotadores de esta competición. Pelota para Kutogar. Balón que la defensa bloquea fácilmente. Sabe medir los tiempos y se la lleva. Filipe Kostic. Tremendo. Aquí está McKennie. La tiene Blau. Tremendo. La incursión queda en nada. Fue Lewandowski Lewandowski Y para el disparo La pone en la zona de baile Pero bueno, ¿pero esto qué es? No te ha rematado Creo que no ha podido cabecear bien Tenía mucha presión encima Bien defendida esa acción No sé si este fallo tendrá alguna consecuencia Lewandowski La afición le pide que tire Y ahí está ¡Gol! ¿Quién la sigue? La consigue Y ahí está Su primer tanto No me canso de haber repetido ese gol Rafinha ¿Qué es lo que se hace? ¡Gol! Rafinha ¡Gol! Choca en ceno Busca romper líneas Frenkie de Jong para hacer daño al rival A ver cómo sale de ahí Ley de la ventaja para la Jumentos La ventaja no se ha llegado a materializar Así que señala la infracción previa Rafinha Recibe Jules Koundé Le piden que la ponga Le arrebata el balón cerca de su propia área Kostic Este es Rabiot Filip Kostic Rabiot la controla La Juve sigue ganando metros Moviendo el balón ¡Ojo que se viene! ¡Gol! Diana de la Juventus Para igualar el partido Y aún tiene tiempo de ir a por más Vemos la repetición del gol Cómo entra el disparo a gran velocidad No ha podido reaccionar a tiempo Vamos Es que se le rompe la mano Si lo intenta Para que luego digan que los entrenadores Ni sienten ni padecen Cómo ha celebrado el empate Pues acaban de igualar La ventaja inicial Uno a uno Juventus Incaipu Tocant Número 16 Weston Rekki 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 de Jules con el balón Combina con Rafinha No la enganchó bien de cabeza Juega Danilo Filipe de Jules con el balón Ahí vemos de nuevo la definición Muy difícil lo que ha hecho teniendo la defensa tan encima Ha tenido que sacarse el disparo con muy poco espacio Ahora tendrá que buscar el empate la Juventus Ahora tendrá que buscar el empate la Juventus Y concluye esa gran jugada Los primeros 45 minutos se acercan a su final con esa victoria momentánea del FC Barcelona ¿Qué esperas del segundo tiempo Mario? Han sido más efectivos de cara puerta y el resultado lo dice todo Dos uno arriba Eso sí La ventaja es corta y un gol puede cambiarlo todo en la segunda parte Cambiaso La Juventus se beneficia de la ley de la ventaja Arma el ataque y tiene apoyo Pero cortan el balón de forma contundente en una buena acción defensiva El FC Barcelona adentrándose en campo rival Lanza el centro y yo cancelo Esto va a terminar aquí Esto tan solo se prolongará dos minutos Están un gol abajo pero no se rendirán tan fácilmente Allá va el disparo Termina el primer tiempo en el Estadio de Odenzica Vaya actuación se ha marcado Lewandowski en la primera mitad Está hecho un crack el polaco ¿eh Mario? Si hay un jugador que haya brillado con luz propia en la primera parte Es él Lleva ya dos goles Pero seguro que tiene hambre de más A ver cómo enfoca la Juventus La segunda parte Un gol abajo No es para desesperarse Pero cuanto antes llegue el espate mejor Malo para Rafinha Combina con Rafinha Remata fuerte Una parada estupenda Filipe Kostic Balón para Kostic Balón para Kostic Con el balón en el corazón del área Realiza el despeje Qué gusto dar recuperarla en campo contrario Sigue subiendo la bola Balón para Kostic Locatelli Ley de la ventaja para la Juventus Esta jugadita tiene buena pinta Iba por el gol con el cuchillo entre los dientes Pero no ha podido ser Esta vez la ha podido sacar Ya está preparado el cambio en la banda Centro al corazón del área Despeja la bola Yo cancelo Juega Lewandowski Ahora De Jong Tapa el disparo Ojo cuidado Y se interpone con esa parada Ha esperado que acabe la jugada Pero al final le muestra la amarilla Muy bien pitado Ha hecho lo correcto La va a poner en el centro Y la sacan La toca Joao Félix Para Rafinha Ahí va Merudo remate Le ha salido muy desviado Cortan el pase Y ahora atacan Están buscando el camino al área Los aficionados No estarán demasiado contentos Viendo a su equipo Conceder tanto espacio Para dejar presionar al rival Weston McKinney McKinney A pesar de ir por detrás Atacan sin perder los nervios A puerta Buena intervención Buena intervención De su guardameta Tocan Aquí está Rafinha Menuda pérdida De Lewandowski Bremer Locatelli Locatelli La dirige El Barça está que se sale No pierden el balón desde hace un rato Ganan por uno Pero no renuncian A seguir atacando Y ampliar su ventaja Y ahí pueden hacer Otra oportunidad de gol Podría marcar Podría marcar Gol, 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 gol La puntala, la victoria con este tanto Ahí está Habían ido metiendo atrás al equipo rival Y al final ha caído el gol El que la sigue La consigue Sacan de centro Tras este 3 a 1 João Félix El balón cambia de bando Dirige el ataque Lewandowski Se abre paso con el balón Pero el ataque no da para más Porque el equipo rival consigue hacerse con la pelota Allá va, rumbo al gol Y ahí está la volea Gol, 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 gol Tremendo golazo Nos ponen otra vez el gol En la repetición se ve como salen al contraataque Como si no hubiera un mañana Bueno, y qué decir del remate Porque madre mía Con ese disparo No creo que pudiese golpear al balón con más fuerza Seguro que se ha quedado a gusto Serreanu del partido Con la inercia Ahora favorable a la Juventus Christensen Juega el João Omenino Félix Vaya robo de balón Entramos en la recta final Solo 10 minutos más de tiempo reglamentario El Barça se agencia el balón Kounder recibe la presión Hay que intentarlo hasta el último momento Están uno abajo Y se les acaban las oportunidades Esa presión le ha dado sus frutos El ataque muere con esa entrada Lewandowski avanza Aprovechando que está solo Parecía prometedor Pero no pueden seguir con la jugada Kostic Milik la controla Filip Kostic Pues la Juve dispondrá de una falta a favor Han decidido realizar esta sustitución En este punto del partido Balón que despejan correctamente Se lanza el contragolpe Y hay peligro Trae peligro Y mucho el FC Barcelona Por la banda Cuidado con Rafinha Gol Han marcado el gol de la tranquilidad Se ponen dos arriba Y esto se va a acabar Vireti Final del partido Han logrado la victoria en su estreno en la competición No se puede pedir nada más No se puede pedir más Iniciar la fase de grupos cogiendo ventaja Es todo un comodín por si hay tropiezos posteriores Así que buen trabajo Hoy Lewandowski ha dado una lección magistral Sabe dónde estar en cada momento Sabe pedir el balón Y define contar Y aquí la viva imagen de la satisfacción Ha ayudado a los suyos a conseguir la victoria Como mejor sabe Marcando goles Creo que el portero rival tendrá pesadillas con él durante un tiempo ¡Gracias! 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 Gracias.